Las grandes extensiones de plantas fotovoltaicas en realidad son, es otro tipo de mercado objetivo y son grandes plantas de generación que inyectan energía al sistema interconectado como si fueran una central hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces esas plantas le venden energía al sistema que después a través de la distribuidora nosotros lo volvemos a comprar. Pero en estos casos los sistemas de autoconsumo o la generación distribuida que se llama ya ocupan obviamente mucho menos superficie porque las potencias necesarias para los requerimientos son menores. Entonces una finca promedio de 5 o 10 hectáreas no termina ocupando entre instalación, pasillos y cierres perimetrales no termina ocupando más de 1.000 metros cuadrados. Bien, hay desde 200 metros cuadrados, 1.000, 2.000 metros cuadrados como mucho, pero ya 2.000 metros cuadrados en una planta fotovoltaica ya una instalación bastante grande. ¿Cómo reaccionaron los socios de la Cámara ante la propuesta de instalar este sistema? No, bien. La Cámara, la verdad que día a día se abre más a traccionar esta implementación de nueva tecnología. O sea, el fin de la Cámara es ayudar permanentemente al sector productivo y con la implementación de nueva tecnología creemos que es una herramienta fundamental para hacerlo. Bien, todo lo que sea. El próximo paso es... Ya la Cámara ahora en corto plazo, en estos días, está firmando contratos ya con el Ministerio y ya empieza el desarrollo del proyecto, se arma toda la parte de gestión y contrato, la parte administrativa, tenemos que firmar contratos con los productores, la Cámara con los productores, con el Ministerio, bueno, se hace toda una gestión, y ahora ya se empieza a hacer el desarrollo de la ingeniería de detalle de cada proyecto, de los 14 proyectos, cada proyecto es distinto. O sea, a pesar de que todos los proyectos son iguales desde el punto de vista de la potencia a instalar, cada proyecto es distinto, el lugar de instalación, cada establecimiento tiene sus características técnicas. Entonces, el próximo paso es desarrollar esa ingeniería con cada productor, en cada establecimiento, de cada obra que se va a hacer. Esperamos ya empezar con la fabricación de algunos componentes, traer los equipos, bueno, y luego se hace la instalación y la puesta en marcha. Y en paralelo se va haciendo la presentación ante la distribuidora, el municipio de Lepre, porque al fin de todo esto, el agricultor o el industrial termina siendo un usuario generador que se llama, donde firma un contrato de compra y venta de energía con la distribuidora para volcar estos excedentes. Entonces, se hacen todos estos pasos administrativos. Desde el punto de vista del programa, se firman los contratos, para poder hacer la obtención de los fondos, y con los agricultores y con la empresa que va a desarrollar la obra, se firman los contratos de ejecución, se instalan los sistemas, se ponen en marcha, se certifican ante los entes y ya quedan como usuarios generadores.